hey qué tal en esta oportunidad estamos en el poblado en medellín colombia vamos a realizar un recorrido rápido por el parque del poblado y por la zona del yeras para que pasen al recorrido que sé que les va a gustar y está genial esta zona por acá de mucho comercio y es una de las zonas del sur que es más visitado por turistas porque por acá hay varias discotecas y hay muchos hoteles la gran mayoría de ellos son hoteles cuatro estrellas cinco estrellas hoteles muy lujosos entonces la gran mayoría extranjeros les gusta venir a esta zona y hospedarse por este lugar porque van a tener todas las comodidades a las que están acostumbrados en sus países aparte de que también ellos les gusta mucho ni por acá porque por acá las rumbas son muy exclusivas y exóticas y también les gusta mucho porque las comidas son muy exquisitas y las discotecas son muy exclusivas porque no cualquiera entra a estas discotecas porque todo es bastante caro aparte que el parque del yeras se llena bastante de chicas solteras entonces esto por acá es muy peculiar uno venir a andar por el parque y hablar con las chicas o conocer nuevas amistades esto por acá está de locos señores entonces súper recomendado para que vengan y visiten el poblado que sé que les va a gustar hay comederos baratos y caros hay de todo de toda la carta entonces ya saben pues por acá van a encontrar diferentes precios obviamente hay más locales que son los precios de mayor valor los que son de menor valor son más pocos pero el ambiente por acá es muy pero muy sabroso aparte que las chicas son muy amables se dejan hablar son tratables entonces si hace uno el ambiente reche entonces ahí les dejo a los extranjeros y a las personas de otros países el recorrido para que visiten la zona y los que son de medellín colombia y no han venido por acá lleguen lleguen que sé que apenas parchen por acá un fin de semana para el otro van a querer volver se los digo así es esto por acá porque el ambiente es bacano y se siente el parche chévere no como en los barrios que en los barrios es como mucho tumulto y todo aunque no estoy diciendo que en los barrios sea el ambiente maluco no el ambiente en los barrios también es re chévere y es brutal pero por acá el ambiente más tranquilo y más relajado y la gente es como más en lo de ella nadie está pendiente de lo de nadie las cosas como son porque en los barrios a veces la gente es muy pendiente lo que uno hace porque la realidad es también la que esta chica como se toma las selfies para mandárselas al sugar jajaja no mentiras no 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 sé pero ahí estaba tomándose sus foticos también recuerden en la descripción donde les dejo un vídeo pasando por la iglesia la veracruz y por la zona del radio dual para que pasen a verlo ahí lo están invitando que si van a comer o no pero nadie responde jajaja yo me apunto yo me apunto para comer con esta hambre que tengo me como lo que sea cualquier comida rápida que me den me la devoro de buena qué tal les parece el recorrido dejen ahí en los comentarios qué tal les parece este vídeo y díganme en qué otro sitio les gustaría que visite para realizar el recorrido así que los leo en los comentarios para tener nuevas ideas y traer el mejor recorrido a este canal este fue el recorrido por el poblado por el parque yeras y por el parque el poblado entonces me parece que el ambiente por acá de verdad que súper recomendado aparte que hay muchas zonas abiertas de restaurantes de comida rápida así como le digo por acá hay muchos hoteles y discotecas para parchar un buen rato entonces recuerden mirar la descripción y visitar los dos vídeos súper recomendados y también les voy a dejar otro vídeo que es pasando por el bron de medellín en moto me metí por la calle del bron y no van a creer lo que ocurrió esa calle es toda una locura entonces espero vean los vídeos recomendados y también los invito para que se suscriban al canal a tienen la campanita notificaciones para que no se pierdan los vídeos más nuevos que voy subiendo que sé que les va a gustar y están geniales nos vemos en los otros vídeos la buena para todos y espero les guste este recorrido chao chao suscríbete ya vea lo que les digo todo ese grupito que está pasando es puro extranjero se les ven la forma como visten y en el color de la piel son del otro lado